Aléjate Desde que te fuiste, el amor no existe Palabras que dijiste sin pensar Palabras que se fueron con el tiempo Jugaste con mi vida una vez más Fui preso de tu trampa todo el tiempo Desde que te fuiste, el amor no existe Cabeza loca, cabeza loca Para ti es un juego, todo lo que toca Cabeza loca, cabeza loca Para ti es un juego, todo lo que toca Solo veo una cita de ocasión Un capítulo, jugas una aventura Aplaudí, reconozco tu actuación Barsantes como tú no existen muchas Desde que te fuiste, el amor no existe Cabeza loca, cabeza loca Cabeza loca, para ti es un juego, todo lo que toca Cabeza loca, cabeza loca Para ti es un juego, para ti es un juego, todo lo que toca Cabeza loca Cabeza loca, para ti es un juego, todo lo que toca Cabeza loca, para ti es un juego, todo lo que toca Cabeza loca, no vengas por aquí jamás Porque para mí el amor no existe más Para ti es un juego, todo lo que toca Cabeza loca, cabeza loca Cabeza loca, tus palabras, mi esperanza en el amor Lo que el tiempo se llevó Para ti es un juego, todo lo que toca Cabeza loca Eres para mí solo un recuerdo Que en el pasado quedó Solo fui una cita de ocasión Capítulo fugaz, una aventura Por eso de tu engaño caí en la trampa Que en mí no existe el amor Solo fui una cita de ocasión Capítulo fugaz, una aventura Artístico fue interesante Una farsante, como tú no hay dos Solo fui una cita de ocasión Capítulo fugaz, una aventura Desde que tú te fuiste Logré sacarte de mi corazón Solo fui una cita de ocasión Capítulo fugaz, una aventura ¡Respiquen los cueros!